En TTT Grupo Morikawa presentamos diversas tecnologías. Les presentamos a Fregata Space. Nuestro servicio compuesto por diferentes elementos de hardware y software ofrece un monitoreo satelital de la Tierra detectando los contaminantes en los diversos cuerpos de agua, suelo y aire en tiempo real. Además, podemos medir diversos parámetros obteniendo resultados inmediatos, optimizando el tiempo de trabajo, brindando también la seguridad del operador en el área de trabajo. Somos tecnología, tratamiento y tierra. Somos TTT Grupo Morikawa.